El mentón o barbilla es tan importante dentro de la armonía de un rostro como son los ojos, la nariz o el óvalo facial. Un mentón retruido, un mentón poco desarrollado, puede deformar lo que es la zona de la boca y dar la impresión de que el cuello es muy corto. En cambio, un mentón demasiado alargado, un mentón demasiado protruido, puede dar una sensación demasiado dura en el rostro, sobre todo si se trata de una mujer. El cirujano plástico interviene cuando realmente hay una buena oclusión dental, pero el mentón está o retraído o demasiado protruido. En este caso, lo que realiza el cirujano plástico, cuando el mentón está demasiado retruido, o sea que tenemos que alargar la barbilla, es realizar lo que se llama la inclusión de una prótesis a medida de mentón o bien rellenar ese mentón con grasa del propio paciente para conseguir una buena armonía y una buena alineación de todo lo que es el perfil del rostro. Sin embargo, cuando no hay una buena oclusión dental, es el maxilofacial el especialista encargado de solucionar el problema. Por esto, hoy en Corporesano tenemos al doctor Siera, maxilofacial de Clínica Planas, que está con nosotros. Muchas gracias por estar en Corporesano, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Cuando hay una mala oclusión dental y hay que movilizar piezas óseas, ¿qué técnicas son las más frecuentes que realizáis en cirugía maxilofacial? Bien, pues para corregir los problemas de la oclusión dental, que están relacionados con un problema a nivel de la morfología o la forma del hueso, del maxilar o de la mandíbula, es lo que conocemos como una anomalía dentofacial, que quiere decir que ese maxilar y esa mandíbula no están bien posicionados uno con el otro y por eso los dientes no encajan y existe esta mala oclusión. Esto puede dar lugar a alteraciones en el rostro como un problema en el mentón, como hemos hablado hoy, así como una asimetría o algún otro tipo de problema a nivel de la morfología del rostro. Y esto podemos solucionarlo con unas técnicas quirúrgicas que se conocen como osteotomías, que básicamente consiste en realizar una especie de corte en el hueso que nos va a permitir movilizar esa mandíbula o ese maxilar o ese mentón para posicionarlo en la posición más idónea para la estética del rostro y en la que los dientes van a poder encajar de forma idónea para que la oclusión dental también quede corregida. Para conseguir ajustar exactamente dónde tiene que ir esa nueva pieza de avance o de retroceso ósea, realizáis unos estudios previos. Eso es. A los pacientes que consultan por un motivo a veces, como bien has dicho, de oclusión dental, lo que realmente presentan es un problema a nivel de la morfología del rostro o a nivel del esqueleto de la cara. Hacemos un diagnóstico tanto a nivel del perfil facial como de la morfología de los huesos y su relación con los dientes y su relación en el espacio. Y hacemos también un análisis muy importante de la articulación de la mandíbula, que es la que nos va a hacer después que la funcionalidad de esta cirugía sea la correcta. Y a partir de aquí planteamos las opciones de tratamiento que van a beneficiar al paciente de una manera funcional y también estética. Explícanos un poco el proceso de una intervención de este tipo y su posoperatorio. Bien, pues una intervención de este tipo habitualmente pasa, como bien hemos ido al lado, por hacer un diagnóstico adecuado, establecer un plan de tratamiento que implicará seguramente la participación de otros profesionales como son los ortodoncistas, que nos van a ayudar al manejo en la posición de estos dientes para que finalmente encajen de forma correcta. Y es una cirugía que una vez el paciente está preparado para poderla realizar, que como lo explico, pues hace falta a veces un tratamiento de ortodoncia previo, pues habitualmente requiere una noche de ingreso y un periodo de baja de unas dos semanas, tres semanas. Hay pacientes que en dos semanas están recuperados y han vuelto a su vida normal y hay pacientes que tardan un poquito más. El postoperatorio no es un postoperatorio doloroso, sí que es incómodo porque hay un edema en los tejidos, hay una inflamación que se recupera de forma progresiva y el paciente está comiendo desde el día después de la intervención. Si bien la dieta inicialmente es una dieta líquida, triturada y progresivamente el paciente va ganando fuerza muscular que le va a permitir progresar en la dieta y hacer una dieta un poco más sólida. De manera que estaríamos hablando de un periodo de tratamiento desde que se inicia la intervención hasta que el paciente sea reincorporado a su vida normal de en torno a dos o tres semanas y si contamos el tratamiento previo de ortodoncia que algunos de estos pacientes requieren, a veces el periodo de tratamiento se puede prolongar en torno a un año. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, doctor Sierda. Buena semana a todos desde CorporeSano y recordar que la semana que viene hablaremos del rejuvenecimiento facial, de la técnica de lifting facial. Gracias por ver el video.